Los roces entre el Congreso y el Ejecutivo para toma de decisiones continúa. Lograr acuerdos parece una tarea difícil de lograr. Tras el veto a las reformas para el voto en el exterior en sesión plenaria, los parlamentarios decidieron aprobar una nueva propuesta bajo una serie de condiciones que a criterio del presidente de la República continúan violando los derechos de los connacionales residentes en el exterior. Según lo acordado en el Congreso, para emitir el sufragio, los compatriotas deben comprobar su arraigo y presentar una carta jurada para respaldar que no han renunciado a su nacionalidad. Esto convierte más complejo el proceso de empadronamiento. Los diputados justifican que las medidas brindan certidumbre jurídica. Para establecer en qué municipio van a votar, ellos deberán indicar a la hora de reempadronarse en qué municipio tienen su familia, cuál fue el último domicilio que ellos tuvieron antes de retirarse del país. No, no lo hace más burocrático. Yo creo que cuando se ha tratado de argumentar que hay procesos burocráticos, la sala ha sido muy clara que de lo que se trata son pasos y requisitos que le dan seguridad jurídica al proceso. Porque, por ejemplo, se cuestiona el empadronamiento que ha existido para el caso de las presidenciales y la sala ya se pronunció que esto es totalmente, digamos, como un paso que da garantías al proceso y no es una limitante. Y en este caso... El arraigo se podrá demostrar mediante uno de tres requisitos para elecciones municipales. El primero es que su padre, madre, cónyuge o hijos menores de edad residen en el municipio y son dependientes del votante. La segunda, que posean bienes inmuebles en ese municipio. Y la tercera es que posean negocios en esa localidad. Las personas nacidas fuera del país, pero de madres y padres salvadoreños, también podrán votar, pero deberán previamente estar asentados en El Salvador y contar con su documento único de identidad. Tienen que demostrar entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, seguir el proceso para establecer que son hijos de padres salvadoreños y hijos son asentados en la Alcaldía de San Salvador, tendría que ser en la Alcaldía de San Salvador, y para los efectos también de alcaldes y diputados, presidente igual. Los salvadoreños en el exterior tienen hasta el 28 de agosto de 2020 para hacer el proceso de empadronamiento. Mientras que para el presidente de la República, el estira y el encoge entre ambos órganos, radica en que lo ha aprobado, no cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional y podría nuevamente vetar el decreto. Entonces lo que están buscando ellos es dar la figura formal de que le están dando el derecho al voto, cumpliendo en la formalidad o en apariencia con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero la ley es un fraude de ley, porque están haciendo una ley que si bien cumple, con que en apariencia no cumple la realidad, además viola otros artículos de la Constitución como el artículo que garantiza la igualdad. En los comicios presidenciales de 2019 votaron 3.808 salvadoreños residentes en 18 países. El proceso aprobado podría causar que muchos opten por no elegir a los diputados y alcaldes que gobiernan y legislan en El Salvador. El financiamiento también se encuentra pendiente, pero será incluido en el presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.